No, pero ya está aquí, ya está adentro, oda, oda, pero por mucho De hecho, pega en la cara interna del travesaño antes de salir Bueno, eso quiere decir que la pregunta viene de adentro, o sea, ahí ya te quedas mal, ya es una injusticia obvia contra el equipo brasileño